Mi depresión te hicieron querer fumar Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio al igual que ayer te pediste Y hoy yo quiero brindarte mi amistad No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos que fueras a fracasar Si las flores no durarán toda la vida Y esas flores algún día se han de secar Y a tu depresión no me importa la vuelta a mi vida No pensaste que algún día me cansaría 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 No pensaste que algún día me cansaría